Has perdido a muchos de tus mejores amigos. Te has sacrificado sin guardar para ti o para tu familia nada y solo has conseguido que te vean con sospecha y que los narcos cada vez sean más fuertes. Yo llevo años aquí, junto a ti, apoyándote. Hasta que la muerte no se pare, eso fue lo que prometí en la iglesia. Y lo voy a cumplir. Pero no en estas condiciones. No me pidas eso. Amor, yo sé que todo esto ha sido muy duro. No, 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 tú no tienes ni idea de lo duro que ha sido. Si a mí me pidieran que lo volviera a hacer, no sabría cómo. No lo lograría, no... No puedo hacerlo. ¿Qué quieres hacer? Nosotros teníamos momentos de amor, de felicidad, de tranquilidad, una vida en familia linda. Yo quiero nuestra vida de regreso. Piénsalo. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.